Nuevamente Guerrero y nuevamente Zacatecas fueron azotados por la inseguridad. En el estado de Guerrero, en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en el municipio de Juchitán, fueron encontrados cinco cuerpos en un taxi abandonado. Según la Fiscalía del Estado, en este auto que ves en pantalla, fueron hallados tres cuerpos adentro y dos más en la cajuela. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que en el cofre del coche fue hallada una manta, en donde aseguran que la zona ya tiene dueño y la Fiscalía Estatal informó que no hay detenidos, además de que ya están buscando a los responsables. En tanto, en el estado de Zacatecas, las cosas se pusieron aún peor. En el municipio de Pinos, ubicado entre los límites de Zacatecas, con San Luis Potosí, autoridades recibieron en la mañana de este martes 12 de abril una alerta de cuerpos regados a la orilla de la carretera federal número 49. Al lugar fueron movilizados varios agentes, como estás viendo en este momento, y encontraron seis cuerpos con huellas de tortura sin ningún otro indicio como para dar con el paradero de los responsables. Las autoridades también están investigando este hecho.